Richard, Miguel, Incluso, Ovalle Ahora, ¿por qué? Luego, este señor Obtiene esta cédula nueva Esta Y este señor, luego El fin y oso, lo va a decir la fecha exacta, cuando el fin y oso muere En agosto del 2014 Agosto del 2014 El fin y oso muere Pero la muerte siempre alcanza a uno Tanto temprano Lo alcanzó en el 2018 Este es el señor que se da un tiro ahí en el mirador En el mes de noviembre del 2018 Se suicidó Mírenlo aquí Ese es el De las comunicaciones de ese señor Surge un número En específico, varios números De interés, así le llamamos nosotros Número de interés Y comenzamos a trabajarlo Entonces Dentro de ese número telefónico De interés Salen algunos con frecuencia de llamada Entrantes, salientes y conexiones Muy Recuerden que este número Este número en cuestión Pertenecía a la magistrada mía No sé si ustedes escucharon Y le pusieron atención a la parte Cuando la magistrada En sus explicaciones En el consejo de la magistratura Explicó Que se suicidó Que no son falsas Deletero Porque las células falsas Son las que hacen por ahí Los patios En un printer Entonces